Que todos los seres humanos tomen conciencia de que el planeta es nuestro hogar y que a partir de ahora todas las construcciones sean bioconstrucciones. Que todos los ríos, todos los ríos del planeta Tierra estén limpios, aguas limpias, que seamos conscientes de la fluidez de lo que es el agua, de que podamos ser así, de tener ríos limpios y transparentes para ser así, de transparentes y limpios. Gracias.